Pues yo represento aquí a una iniciativa vecinal, la huerta de Tetuán, que diréis que tiene que ver esto, ¿no? Con la accesibilidad, ya es que cuatro o cinco personas de espacio colectivo fuimos a la Accessibility Mapping Party 4.0 y conocimos a Alejandro y nos gustó mucho. Este espacio de Tetuán es un espacio de dinamización vecinal. No trabajamos profesionalmente en eso, es simplemente un espacio que nos ha cedido el ayuntamiento, donde estamos haciendo una huerta entre vecinas y vecinos, no somos ninguna asociación, no estamos constituidas de ninguna manera, simplemente nos juntamos vecinas y vecinos todas las semanas para convivir. Se ha hablado aquí también mucho de la accesibilidad a veces al aislamiento que producen las ciudades. Y a partir de la huerta de Tetuán hemos hecho un montón de actividades. Una de ellas es esta, pero bueno, desde Cineforo hemos hablado de muchas. El caso es que asistimos al taller de Alejandro y nos gustó mucho la idea y la quisimos adaptar poniendo mucho foco en la participación ciudadana y utilizándolo como una especie de excusa para revitalizar el barrio, pero también para sensibilizar y qué mejor manera de sensibilizar y de educar y de ampliar la mirada que no solo que te den una charla, sino participar y tener la experiencia en ello. Entonces, estas son las fotos de los talleres en los que asistimos en el Media Lab con Alejandro y estas ya imágenes de la quinta que realizamos, que asistieron entre 30 y 40 personas. En la sexta igual, que fue muy interesante porque también asistieron personas de un colectivo de paciencia intelectual de la cooperativa Altavoz, que os recomiendo también que conozcáis. Y en la séptima, un grupo de adolescentes de Getafe. Aquí es uno de los ejemplos de los mapas que construíamos. Era muy interesante porque, bueno, siempre se repartían los talleres en cuatro momentos. Un debate previo en el que se hablaba de la accesibilidad y de los distintos tipos de accesibilidad. Quería implementar aquí no solo la física, o sea, ¿cómo lo explico? Lamentábamos que en esta iniciativa solo podríamos practicar la física y por eso en el debate hablamos también de la cognitiva, de la mental, etcétera. En una segunda etapa, o sea, el debate eran dos horas, a lo mejor un viernes por la tarde, el sábado por la mañana había cuatro horas y las dos primeras eran trabajo de campo, que básicamente consistía en recorrer la ciudad con un estadillo, no se ve muy bien, pero bastante lógico, en el que vamos atrapando los datos con los criterios que habíamos aprendido gracias a Alejandro y estábamos analizando solo locales a pie de calle, ni siquiera aceras, pero veíamos que aunque estábamos analizando los locales a pie de calle y le pusiéramos accesibilidad completa, debido a la acera, no era completa, o sea, nos encontrábamos con muchas reflexiones, aunque luego el debate tuvo que, o sea, la práctica, la recogida de datos tenía que poner foco en algo muy concreto porque si no era inabarcable. Y en la última parte subíamos esos datos a OpenStreetMap y los visualizamos con WillMap y había una puesta en común de las anécdotas, de las reflexiones, de todo lo que nos había ocurrido porque, bueno, nos ocurría de todo, la verdad, recorriendo la ciudad. Aparte de educar, de ayudar a ver, incluso de lo que decía también Alejandro, de esa página donde nos podemos informar de los locales que son accesibles y, por ejemplo, tenemos esa movilidad reducida y podemos ir, también una forma de denuncia, también es interesante para, como decía, activar el vecinismo, que le llamamos, ¿no? De repente nos encontrábamos con anécdotas de vecinos que vivían, vecinas, un mercado muy cerca de su casa que no conocían y también teníamos anécdotas interesantes como que las chicas y chicos adolescentes se quedaron con una obsesión de mirar a escalones durante varios días, no veían otra cosa o que la accesibilidad no tiene que ver con la construcción sino con las actitudes que tú demuestras hacia ella, por ejemplo, que te encuentres en un baño absolutamente accesible con 20 cajas y dos bicicletas o que te encuentres también actitudes absolutamente loables pero que no cumplen la normativa o que no tienen suficiente forma. Como, por ejemplo, la situación de una peluquería, o sea, una persona muy sensible que había hecho una obra, que había hecho una rampa y que luego ha acabado la rampa en una puerta demasiado estrecha. No había tenido la suficiente formación y se llevó una desilusión. El pobre señor cuando le explicamos que tenía que haberse leído que había cierta normativa, en fin. Por cierto, que no lo he explicado, en estos paseos también llevábamos documentación enlazando, por ejemplo, a documentación, no la veo, de Predif para que los locales, pues a la hora de visitarlos también teníamos la excusa de explicarles qué estábamos haciendo y de darles documentación de qué podían hacer si no era accesible. Entonces, había una doble sensibilización, tanto de las personas a las que existían como de los locales a los que íbamos. Aunque no de todo el mundo, porque hubo, sobre todo, me acuerdo, un bar donde tuvimos que salir corriendo porque nos trataban y, vamos, no entendían, ¿no?, lo que estábamos haciendo allí. Y, bueno, muy interesante cómo, pues, esa parte de sensibilización, aprender haciendo, ¿no?, cómo era muy visible que después de la Mapping Party tú veías lo que habías conseguido en un mapa, en tiempo real. Y, nada, dos anécdotas más, por ejemplo, que nos encontramos en la mayoría de los locales accesibles. Aquí, bueno, tenéis datos que en estas tres últimas Mapping Party analizamos unos 500 locales, como veis, los porcentajes son realmente dramáticos. Y, como decía, y lo que iba a comentar es que una anécdota es que nos dábamos cuenta de que la mayoría de los sitios más accesibles son los centros comerciales o las grandes cadenas, pero también que nos encontramos grandes vulneraciones dentro de ellos. Y también con la participación de personas con discapacidad intelectual aprendíamos cosas sobre la accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, un chico se fijó en un teléfono que había dentro de una información que no tenía prefijo. Entonces, por accesibilidad cognitiva, porque incluso, o sea, no solo por tener discapacidad intelectual, por parecer a una generación anterior, a una generación anterior, no tienes por qué saber que tienes que marcar un 911 delante de un teléfono. Y eso es más o menos lo que tenía preparado. Muchas gracias. Aplausos.